... Canarias terminó el primer trimestre del año con 33.500 desempleados más, un incremento que coincide con el final de la temporada alta en el turismo. Si miramos al dato interanual, las cifras son más positivas. En las islas se han creado 56.000 empleos netos en los últimos 12 meses. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Además de los datos del paro, la otra noticia del día nos llega en forma de ley. Además, sin sorpresas, porque en el Congreso de los Diputados se ha aprobado la primera ley de vivienda de la democracia. Adai Sánchez. Así es, la ley de vivienda permite poner un tope al precio del alquiler y acabar con el sistema de especulación. Ahora va a continuar su tramitación en el Senado y se espera que entre en vigor antes de las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Y Canarias terminó el primer trimestre del año con 33.500 desempleados más y el incremento coincide con el final de la temporada alta en el turismo. Si miramos al dato interanual, las cifras son más positivas y vamos a seguir con más cuestiones porque tenemos que hablar de una denuncia. De los vecinos de la calle Concha Espina, en la capital Gran Canaria, denuncian un vertido de aguas fecales. Aseguran que llevan siete meses soportando malos olores, ratas y cucarachas en la zona. Todo apunta a una tubería en mal estado. Emalsa ya ha inspeccionado el lugar, pero siguen sin detectar el origen del vertido. Y cuatro de cada diez jóvenes de entre 16 y 34 años sufren soledad no deseada. Una cifra que duplica a la de los mayores. En contra de lo que pudiera pensarse, los jóvenes son quienes más solos se sienten. Yo como si fuera la medallita que generalmente se lleva al cuello, pues yo llevo el teleasistencia. Es que bonito, mira. Así presuma Antonia de su dispositivo de teleasistencia. Hoy nos explica lo que supone para ella formar parte de este programa de Cruz Roja, que es el mejor apoyo para muchos mayores que viven solos. Y hoy se ha estrenado en el Pinar, en el Hierro, el Silbo, en la Isla del Viento. Voy a decirle a Carmen que traiga el burro. En este documental, el cineasta Tarek Ode hace un recorrido por la historia del lenguaje silbado en la Isla del Meridiano, de la mano de Trotoros de Remedios Morales, o la agrupación folclórica de Sabinosa. Se ha dado luz verde al catálogo de servicios y prestaciones sociales. Ha sido uno de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana. Un documento que, según el Ejecutivo, blinda los derechos de la ciudadanía y garantiza servicios como la atención a la población más vulnerable, también recursos para personas sin hogar o viviendas tuteladas. Contempla una inversión de 1.800 millones de euros en 12 años. Por primera vez, esta comunidad autónoma, Canarias, va a tener un catálogo de prestaciones y servicios sociales, un incremento anual de más de 55 millones de euros, que es lo que prevé la ley. Luego, a esto habría que incorporarle los recursos que también incrementen los cabildos y ayuntamientos. Y el desempleo que crece en las islas en 33.500 personas en el primer trimestre de este año. Y si ya miramos los últimos 12 meses, la cifra, en cambio, mejora. Canarias experimenta el mayor incremento del empleo del país, con 56.000 puestos de trabajo más que hace un año. La tasa de paro en estos momentos sitúa a las islas en algo más del 17%, el segundo indicador más bajo de los últimos 15 años. Los sindicatos defienden que Canarias ha sido la región que más empleo ha creado en el último año. Reflejan el repunte de la economía de nuestra región, cómo se consolida el empleo, además un empleo estable, un empleo de calidad. No son buenos datos, pero si miramos el interanual, siguen siendo muy positivos y de hecho son los segundos mejores datos de la EPA. Los empresarios consideran preocupante esta encuesta del primer trimestre. El dato es bastante triste, en el sentido de que confirma lo que nosotros venimos diciendo, que es que la recuperación no es una recuperación plena. Se crean 56.000 puestos de trabajo, pero todos se crean en la provincia de Las Palmas y se destruyen 1.000 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. No sabemos a qué se debe ese dato. El gobierno achaca la subida del paro del primer trimestre al fin de la temporada alta turística y destacan la evolución interanual. Se vienen consolidando los datos porque el que está mostrando especialmente una fortaleza de la recuperación de la actividad económica es precisamente el sector privado y nuestro sector turístico. Reconociendo, como bien saben ustedes, que los primeros trimestres de cada año suelen dar datos. Ahí está la cuesta de enero. Diciendo esto, estamos ante el segundo mejor dato de la serie histórica. La mayoría de indicadores son los segundos mejores desde 2008, solo superados por el último trimestre de 2022. Y el gobierno ha esperado casi a final de la legislatura para dar luz verde a uno de los principales compromisos dentro de la coalición. El Congreso ha avalado la ley de vivienda después de las diferencias, la tensión que se ha registrado entre PSOE y Unidas Podemos. Una norma que pese a la confrontación entre los socios habituales, Adai Sánchez, Madrid, supone todo un hito. Sí, Marta, después de tres años de tensas negociaciones, el gobierno saca adelante la primera ley de vivienda de la democracia. Lo hace poniendo un límite al precio de los alquileres y también no va a incluir en este caso un tope a los pisos turísticos como demandaba desde Unidas Podemos. En la oposición aseguran que esta norma va a generar más problemas de los que pretende solucionar, que no se va a paliar la subida del precio de los alquileres y que además se defiende a los ocupas. Tal y como estaba previsto, el gobierno ha sacado adelante esta norma en el Congreso de los Diputados hoy con los votos favorables de Esquerra y Bildu, pero con el voto sorpresa en contra de uno de los socios habituales del PNV que dice que esta ley invade competencias autonómicas y además amaga ahora también con recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Ha sido un pleno con algunas llamadas al orden e incluso el desmayo de una diputada que finalmente quedó en un susto durante un debate en el que los ocupas, la protección a los propietarios o las competencias autonómicas estuvieron en el foco. En Canarias, en las chumberas, los pisos que se desalojaron por aluminosis ocupados ¿y qué hacemos? ¿Pagamos otra vez los realojos? Que lo que ha aumentado sistemáticamente y es vergonzoso y es denigrante son los desahucios de personas sin alternativa habitacional. Por lo menos en Canarias, toda la gente que ha ido va a sacar de vivienda residencial y la va a poner en alquiler vacacional. Un rentista que no vive de su trabajo, sino de sus propiedades, lo va a poder seguir haciendo, pero con algunos límites. Ustedes solo están creando un nuevo derecho con esta ley, que es el derecho a ocupar. Además, los grupos en su contralen esta ley, negociada con Esquerra y Bildu, en clave electoral. Señor Rufián, bienvenido a la política real en España. Y ahora ya sabe cuál es su papel ante el PSOE, el de Pagafantas. No me llame Pagafantas, por favor. Lámeme por mi definición, que es una roja separatista sedigiosa. Según el gobierno, la norma abre la esperanza a los jóvenes y que los avances en el derecho de los ciudadanos a acceder a una vivienda sean ya irreversibles. En definitiva, para el Ejecutivo, este es un día para la historia y lo acompaña de una advertencia final. Yo no quiero ni siquiera estar en el supuesto de que una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular diga no cumplo la ley. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha estado presente en esta votación. No se la ha querido perder, aprovechando la ocasión para sacar pecho sobre una norma que pretende ser un derecho tal y como recoge la Constitución española. La vivienda dejará de ser un bien de lujo para ser un bien de primera necesidad, especialmente en los más jóvenes. En esta legislatura estamos cambiando el paradigma. Estamos dejando atrás definitivamente la Ley del Suelo de 1998 y el modelo neoliberal que trajo especulación, que trajo corrupción y mucho dolor social como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Esta ley de vivienda lleva al sello de Podemos que ha tenido que rebajar sus pretensiones para poder alcanzar un acuerdo con su socio socialista. La ministra Ione Belarra, que ha estado esta mañana con nuestros compañeros de Buenos Días Canarias, confirmaba que ha sido la negociación más complicada, dicho, de la legislatura. Por primera vez los inquilinos y las inquilinas no van a tener que pagar el mes de agencia, no se les va a poder incluir en su alquiler tasas como la tasa de la basura o la tasa de la comunidad y efectivamente esta es una ley que por primera vez inclina la balanza a favor de los inquilinos y las inquilinas y de la gente que tiene una hipoteca. Y va, obviamente, pues pierde quien ha ganado siempre. La nueva ley de vivienda nace con el fin de contener el precio de los alquileres, proteger al inquilino y al pequeño propietario, dicen, e incrementar la oferta en las zonas más demandadas. Algunas de sus medidas es el tope de los alquileres en las actualizaciones de los contratos. Un 2% este año, un 3% el que viene y en 2025 se volverá a calcular. Parece que hay un beneficio para los inquilinos, aunque también hay ayudas para los propietarios y hay beneficios del IRPF para los propietarios. Tal como está el mercado, la ley pretende favorecer haya suficiente vivienda en régimen de alquiler. Porque no la hay, sobre todo en zonas denominadas como tensionadas, es decir, lugares donde mucha gente quiere vivir pero casi no hay oferta de inmuebles. Tras la aprobación de esta ley, las personas propietarias de más de 5 viviendas son catalogadas como grandes tenedores y los que tengan menos pero bajen los precios tendrán bonificaciones. El verdadero problema que tiene el mercado del alquiler, que es la escasa oferta de viviendas en alquiler, limitando los precios, interviniendo el mercado y ofreciendo una menor seguridad jurídica a los propietarios, lo que va a ocasionar es que se retiren más viviendas del mercado del alquiler. A partir de ahora con esta ley serán los propietarios además los que tengan que pagar la tasa de la inmobiliaria y no el inquilino como hasta ahora. Hablamos de la Patronal Europea de Turismo y Hostelería que se reúne en Tenerife para abordar los retos a los que se enfrenta el sector turístico. Es de hecho la primera vez que Canarias acoge esta Asamblea de Turismo. Durante tres días se va a centrar en el presente, en el futuro de este sector. Más de 100 expertos de hostelería y turismo de 35 países diferentes se reúnen en el sur de Tenerife para abordar el futuro del sector turístico. La sostenibilidad y la escasez de recursos en territorios tan limitados como Canarias son dos de los temas que más preocupan. El turismo como generador de riqueza, como generador de empleo de calidad, tiene que ser capaz también de alcanzar este equilibrio entre turista y residente que lo que tiene que hacer es la actividad beneficiosa para el territorio y para los que viven en él. Aunque también se ha puesto el foco en la necesidad de seguir formando a los profesionales para adaptarlos a las nuevas necesidades que genera este mercado. Después del COVID la era de las personas ha llegado, tenemos que focalizar mucho más nuestra actividad en la formación continuada, en la profesionalización del sector, en que la gente sienta orgullo de trabajar en un sector tan importante para la economía española como este, en la generación de empleo de calidad que tenemos. Todo con el objetivo de alcanzar un equilibrio entre residente y turista para que aumente la riqueza del territorio, pero sin destruirlo. Los trabajadores y la gente con talento, si no pueden entrar aquí a venderlo en el turismo, tienen que irse a Londres, a Rosenthal, a Berlín. Pues precisamente esto que ven ocurrió hoy en esa asamblea, un grupo de activistas que interrumpió a las autoridades mientras hacían declaraciones a los medios. Se han manifestado en contra del modelo turístico actual, es la plataforma Salvar el Puertito, que ha denunciado los perjuicios que según ellos genera este modelo en un territorio tan limitado como Canarias. Se queja de un sector que crea empleo precario, bajo salarios y un gran problema de vivienda y reclaman la ecotasa y una moratoria turística. Los abogados canarios se han manifestado esta mañana a las puertas de los palacios de justicia de las dos capitales canarias piden condiciones dignas para el turno de oficio. Aseguran que no se está retribuyendo debidamente el trabajo que realizan y reivindican la figura del letrado de oficio como engranaje fundamental, dicen, de la maquinaria judicial. La dignificación primero de la figura del abogado de oficio, la equiparación a nivel nacional entre todos los colegios. Pedimos que los baremos se actualicen, que se nos pague a tiempo, que se nos pague lo que trabajamos. Hay muchísimas actuaciones que incomprensiblemente se hacen y no se pagan. Se cumplen dos años del asesinato de Ana y Olivia. Tomás Jimeno acabó con la vida de sus hijas para causar el mayor daño posible a la madre de las niñas. La sociedad, las instituciones se volcaron en la búsqueda de las pequeñas. 27 de abril de 2021, las pequeñas Ana y Olivia no volvieron a casa. Han pasado dos años y su historia sigue muy presente. Su padre acabó con sus vidas sin desvelar su paradero para atormentar de por vida a la madre de las niñas. El hallazgo del cuerpo de Olivia culminó con 40 días de angustiosa búsqueda, un caso de violencia vicaria que conmocionó al mundo. Algunos entienden que todavía es necesario, en una situación de violencia de género, el mantenimiento de esa relación paterno-filial. Creo que nos olvidamos y la sociedad todavía es bastante tolerante en ese aspecto. Los primeros indicios llevaron a pensar que Tomás Jimeno podría haberse llevado a las niñas en una embarcación de su propiedad que fue localizada a la deriva frente a las costas de Santa Cruz de Tenerife. Esa fue la pista que llevó a intervenir al buque Ángeles Albariño en una búsqueda que acabó con una espera cruel, pero también con la esperanza de encontrar vivas a Ana y Olivia. Desgraciadamente todavía hay mucho que hablar y mucho que hacer para que la violencia vicaria desaparezca. Hay muchísimo que hacer y yo creo que es bueno que los medios de comunicación lo pongan encima de la mesa para que no se olvide. Hoy sus manos entrelazadas representan la lucha de toda una sociedad para acabar con la violencia vicaria. Vamos a hablar de migración porque este jueves Salvamento Marítimo ha acudido al rescate de cinco pateras en aguas muy cercanas a Lanzarote. La última ha sido localizada a 15 millas al norte de la isla Salvador Cruz. Y sus ocupantes, Marta, buenas noches. 47 personas entre las que se encuentran cinco mujeres están siendo desembarcadas en este momento aquí en el antiguo muelle comercial de Arrecife. Un recinto que ha vivido una jornada de continua actividad para atender a las personas que han arriesgado su vida en busca de un futuro. Con el rescate de esta quinta patera se eleva a 229 número de migrantes que han sido auxiliados en aguas cercanas a la costa de Lanzarote. Entre las personas que han sido asistidas por los efectivos de Cruz Roja hasta el momento, tres han tenido que ser trasladadas a un centro hospitalario por diferentes patologías. Yo creo que hay que pensar primero que hay una cuestión climática clara. Además, acaba de terminar el periodo de Ramadán. Son algunos de los motivos de la llegada de varias pateras a las islas en los últimos días. Pero los expertos aseguran que no se puede hablar de un repunte migratorio hacia el archipiélago. Llevamos prácticamente 30 años de llegada de pateras a Canarias y Cayuco desde el año 1994. Pero yo creo que tenemos la suficiente perspectiva para asegurar que estamos ante un fenómeno estructural. ¿Cómo será el futuro del flujo migratorio en España? Mientras las condiciones objetivas de los países de origen y de tránsito no cambien o no haya un cambio en las políticas de gestión de los flujos migratorios en Europa y en España, la migración por vía marítima irregular va a continuar. Salvamento Marítimo ha realizado varias operaciones este jueves. Todos los ocupantes de las embarcaciones han sido rescatados en aparente buen estado de salud. Solo ha sido necesario un traslado hospitalario de carácter leve. Así ha quedado la fachada de un edificio en el barrio de Ofra, en la capital tinerfeña, después de explotar en su interior una bombona de butano. Una mujer resultó herida, tuvo que ser trasladada en una ambulancia medicalizada al hospital universitario Nuestra Señora de Candelaria. Sufrió lesiones de carácter moderado. Yo soy vecino de los dueños de la casa. Saliendo de Mercadona, de hacer la compra, oigo la explosión, un impacto fuertísimo. Y hoy ha declarado el empresario Edgar Aldaz en los juzgados de San Bartolomé de Tirajana. Tras más de tres horas de declaración, la jueza ha ordenado su libertad provisional con cargos. Se le está investigando por tráfico de droga, blanqueo de capitales y organización criminal. Su abogado ha pedido que se respete su presunción de inocencia y asegura que se trata de una campaña de desprestigio contra su representado. Y la Guardia Civil ha investigado a un varón acusado de 10 delitos de hurto a turistas al sur de Gran Canaria. La cámara captó cómo se acercaba a un hombre y una vez se ganaba su confianza, se introducía la pierna en tres de la víctima para desequilibrarla. Aprovechando la situación, lo cacheaba y le llegaba a quitar los efectos de valor. Después salía corriendo. El autor del atropello mortal de dos personas en el paseo de Extremadura esta mañana en Madrid ya se ha entregado a la policía. El siniestro se produjo cuando el conductor estaba huyendo de la Guardia Civil, que lo perseguía tras ver a una recién nacida dentro del coche sin la silla obligatoria. Después de matar a dos hombres y herir a tres personas más, abandonó el vehículo, un Mercedes robado y continuó su huida a pie. El conductor, que además de conducir sin un permiso vigente, cuenta con decenas de antecedentes. Las dos personas que viajaban con él también han sido detenidas. La niña se encuentra en buen estado. Malos olores, ratas, cucarachas, los vecinos de la calle Concha Espina, en la capital Gran Canaria, denuncian que llevan siete meses soportando un vertido de aguas fecales, que podría, dicen, provenir de una tubería en mal estado. Emalsa ha inspeccionado el lugar, pero siguen sin saber el origen de este vertido. El agua sigue saliendo, nadie sabe de dónde y nadie sabe las consecuencias que puede tener. Vertidos de aguas fecales en este muro de contención frente a un edificio donde viven más de 50 familias. Vecinos que llevan siete meses denunciando malos olores, restos de excrementos o ratas debido, supuestamente, a una tubería que podría estar deteriorada. El agua va bajando el callejón, llega hasta la calle y luego se va encharcando en la carretera, creando, pues, malos olores y un montón de suciedad. Según los vecinos, todos los días hay filtraciones de agua en esta zona. Se está infiltrando los bajos de este muro que tenemos aquí detrás y que el muro pueda desplomarse en algún momento dado, porque no sabemos cuánto volumen de agua puede estar moviéndose por debajo del suelo. Como un poco más peligroso, porque al final se puede ir por ahí piedras o cosas y destabilizar el muro. En Malsa, por su parte, nos ha asegurado que desde que recibieron la llamada de los vecinos han acudido al lugar en varias ocasiones, pero siguen sin saber el origen de estas filtraciones. Y los padres de los alumnos del aula en clave de las escuelas Pías en Santa Cruz de Tenerife están reclamando una mejora en la atención a sus hijos. También que se mantenga el horario actual para poder conciliar. Sin opciones, para el próximo curso, los padres de los seis alumnos del aula en clave de las escuelas Pías no saben a quién más acudir. A partir del año que viene ya nos ha comunicado que el horario va a ser a las dos y media, que para nosotros es un follón porque no tenemos posibilidad de hacer una conciliación. Más allá del horario, se enfrentan también a otros problemas. El cole no tiene recursos físicos ni materiales para hacer que los niños estén integrados. El aislamiento que están sufriendo ahora porque no hay posibilidad de que salgan a patio, de que hagan actividades, de que hagan extraescolares. Los niños viven básicamente y comen en el aula en clave. Nosotros entendemos que no tendría por qué haber una discriminación entre niños de un cole concertado o de un cole público. Al final, los alumnos son alumnos. Nuestros niños tienen unas necesidades que la consejería conoce. Algunos de sus padres han optado por un cambio de centro, pero tampoco encuentran soluciones. He seguido todos los protocolos que me han dicho. Lo he pedido al colegio, lo he pedido a la consejería, pero nada, se ponen excusas de que no hay plazas. La Consejería de Educación alega que sus competencias abarcan solo el periodo electivo y que los centros concertados se encargan de su organización interna. La ley educativa también dice que los centros deben asegurarse de prestar el apoyo necesario para fomentar la igualdad y el máximo desarrollo educativo. La Asociación Fuerteventura Dog Rescue ha iniciado una recogida de firmas. Reclama al Ayuntamiento de La Oliva una nueva perrera municipal porque dicen que es urgente renovar las instalaciones. El refugio de La Oliva cuenta con 17 jaulas y un pequeño jardín. Está desbordada. No cabe ni un perro más. Las jaulas son pequeñas. No puedes meter dos perros ahí en una jaula, no hay espacio. Y además metiendo dos perros juntos que no se conocen, están encerrados 24-7, pues estás esperando una pelea. Esta saturación implica riesgo de sacrificio de perros sanos y con posibilidades de ser adoptados. Hay que ampliar la perrera. Hay que o ampliar o hacer una más grande con más jaulas. Y además algo muy importante es una zona de cuarentena. Por este motivo han puesto en marcha una petición ciudadana. Pensamos que realmente es necesario y es necesario ahora. Porque después de 10 años cooperando... No ha cambiado las cosas. Desde el Ayuntamiento reconocen que las instalaciones se están quedando obsoletas, pero que en los últimos años las han seguido mejorando. Se han subido los muros, se han reformado y puesto las jaulas individuales de una manera más apropiada para los animales. Asimismo como un vallado interno que a veces se usa como zona de cuarentena ajardinada. Aún así aseguran que está contemplado un nuevo proyecto a largo plazo para la construcción de una nueva perrera. El Consejo Sectorial para la Reconstrucción de La Palma continúa adelante. Este órgano cuenta ya con un reglamento definitivo después de haber sido avalado por más de mil firmas durante todo el periodo de exposición pública. Que ahora el siguiente paso, pues su constitución desde el Cabildo se ha decidido que se incluya a las plataformas afectadas, las asociaciones, los representantes de sectores clave como el empresarial o el primario. Se quiere garantizar que todo sea un proceso participado, que se escuche a todas las partes implicadas a la hora de tomar decisiones en este complejo proceso. Van a ser 13 personas que se van a unir en un pleno en donde este Consejo Sectorial va a estar normatizado y normalizado y eso es muy importante dentro del reglamento de participación ciudadana y las propuestas que decidan o decidamos aprobar se van a llevar al pleno. Creo que va a ser algo muy importante para la reconstrucción de la isla de La Palma. Y el último estudio del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada reveló un dato para la reflexión. Casi el 40% de las personas que sufre Soledad No Deseada tiene entre 16 y 34 años. Entre los motivos, un mal uso de las redes sociales o los efectos de la pandemia. El mayor miedo del ser humano es estar solo. La soledad no deseada es un problema que afecta a los españoles. Los jóvenes de entre 16 y 26 años se sienten cada vez más solos, siendo el colectivo más afectado en la actualidad. Formar pareja, formar familia, de tener hijos, del acceso al trabajo, es un conjunto de variables que podrían explicar esa percepción de soledad vinculada a la fractura continua de un proceso de socialización. Y para socializar, las protagonistas son las redes sociales. La búsqueda de atención y admiración puede arrastrarnos a un bucle de soledad no deseada del que es difícil salir. A un mundo muy oscuro. Y creo que la mayor parte de gente, por desgracia, entra ahí sin saberlo. Quizás haría falta algún tipo también de control para comportamiento. Cuando se trata de pedir ayuda, el sentimiento de vergüenza se apodera de los afectados. Sin embargo, existen varias herramientas y procesos para tratarla. Buscar ayuda y establecer relaciones con personas nuevas. Entonces, pues apuntarte a actividades, ir a incluso terapias de grupo, vendría genial para este tipo de personas. Los jóvenes son las personas que más recurren a estas herramientas para tratar de poner fin a esta soledad no deseada. Más del 70% de las mujeres grancanarias de entre 18 y 29 años ha sufrido ciberviolencia machista en la red. Este fenómeno, unido al de la brecha digital, las fake news o el ciberbullying, pues son algunos de los retos pendientes de la sociedad para garantizar un uso responsable y seguro de las tecnologías digitales. Y son algunas de las conclusiones que salen de un informe que ha encargado el propio Carlito. La ética digital es un marco muy importante, el que reflexionemos sobre qué valores se están promoviendo en Internet o qué malas prácticas y qué delitos se están trasladando del mundo real al mundo online precisamente y agravándose en muchos casos por el alcance que tienen. Para mejorar la seguridad de muchos de los que viven solos, Cruz Roja ofrece el servicio de teleasistencia. Se quiere dar respuesta inmediata a situaciones de vulnerabilidad y hemos conocido cómo funciona. Hola. Hola, doña Antonia de Cruz Roja. Yo la llamaba para saludarla y saber cómo estaba. Pues estoy bien, gracias a Dios. Ahora cuando pueda me pulsa su colgante y comprobamos que esté todo bien. Llama, llama. Todo funciona bien, un abrazo. La central de teleasistencia de Cruz Roja acaba de hacer la comprobación de que los aparatos que tiene Antonia funcionan a la perfección. Cualquier cosita que me pasa, les llamo, me atienden inmediatamente. Estás solo en casa y tener el botoncito automáticamente significa dejar de estar solo. Pulsar este colgante implica que se active la alarma en la central e inmediatamente un operador se pone en contacto con el usuario. Cuídense mucho. Gracias, ustedes también, un abrazo. Tengo el colgantito pulso, me estoy quieta y ya vendrán a dar conmigo. Además, desde la central me están informando de que mi hijo está en camino, la ambulancia está en camino. Cada persona usuaria tiene su red de apoyo, su red de emergencia. Normalmente son hijos, familiares en general o vecinos. Una herramienta apoyada en las nuevas tecnologías que puede salvar vidas. Yo como si fuera la medallita que generalmente se lleva al cuello, pues yo llevo el teleasistencia. Es que bonito, mira. Acción Solidaria La Gomera nació hace más de dos años. Unas amigas decidieron dar nueva vida a diferentes artículos, los donaban a familias desfavorecidas. Y hoy cuentan con muchísimos colaboradores que les hacen llegar ropa, calzado, libros o muebles que se envían a todas las islas. Eva y Judith aprovechan cada minuto que tiene libre para trabajar. Trabajar en una acción solidaria que pusieron en marcha hace dos años y medio, dando una segunda vida a numerosos artículos. Para ayudar a personas necesitadas o personas que tienen menos recursos que nosotros. Y la verdad que nos ha ido muy bien, cada vez la gente dona más y hay más solidaridad, que es de lo que se trata, sembrar solidaridad. No pertenecen a ningún colectivo ni ONG. Aportan su granito de arena para ayudar a quien más lo necesita. Tenemos seis cunas ganadas por Jardín del Conde esta mañana, de viaje, que están súper bien. Hay DVDs, hay ropa de niños, hay un triciclo también. Este palé se suma a los casi 200 que ya se han enviado de forma gratuita para familias con escasos recursos. Trabajar en una empresa que es súper solidaria, siempre se ha involucrado en todo. Y desde el momento que les dije que nosotras estábamos empezando a hacer envíos para Tenerife, para ayudar a la gente, en ningún momento me dijeron que no. Ponen todo su corazón en esta acción solidaria que cada día suma nuevos colaboradores. Conocimos su historia esta semana. Teresa, que lleva desde el 2016 solicitando una vivienda adaptada con la que vivir con su hijo, con problemas de movilidad. Pues sí lo ha conseguido. El diputado del Común, con el que se reunió el martes, ha confirmado que el Instituto Canario de la Vivienda y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se han comprometido a instalar un ascensor en el edificio. Una solución que llega seis años después. Había tomado posesión el nuevo rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García. En su toma de posesión ha insistido en la necesidad de crear un pacto social por las universidades públicas canarias y dotarlas de una mayor inversión como motor para impulsar el conocimiento, la innovación o el emprendimiento en las islas. Y contentos de que un día como hoy se hable de la Universidad de La Laguna. Porque creo que la Universidad de La Laguna está en la ecuación de la solución a muchos de los problemas que tiene Canarias. Empieza una nueva etapa con ilusiones renovadas y estamos seguros de que la Universidad de La Laguna va a seguir siendo de nuevo ese motor de cambio que necesita Canarias para ser sostenible. Canarias precisa lógicamente la mejor formación, la apuesta clara por la innovación y la señera y absolutamente loable labor que realiza la Universidad de La Laguna. El desarrollo tecnológico ha permitido la creación de auténticas constelaciones de satélites en órbita. Una industria al alza que lidera ahora mismo la empresa norteamericana Space X. Y suponen un gran avance para la comunicación, pero un riesgo creciente para la observación astronómica de cielos como el Canario. Es lo que se conoce como tren Starlink. Entre 20 y 50 satélites lanzados al espacio de forma consecutiva. Pertenecen a la empresa norteamericana Space X, propietaria de la mayor constelación de satélites en órbita. Supone una ventaja para los ciudadanos de a pie en el sentido de que ahora con todos estos satélites podemos tener internet incluso en medio del océano, en medio del desierto, pero tiene una contrapartida negativa que es que de repente el cielo va a estar lleno, ya está lleno de luces. Starlink tiene ya más de 4.000 satélites en órbita y aspira a situar 30.000 más. El uso principal de las constelaciones de satélites es la comunicación civil, pero no es el único. Bueno, las megacostelaciones tienen, además del interés en comunicaciones, hay un interés importante por parte de los militares. ¿Por qué? Pues porque las megacostelaciones permiten conectarse desde cualquier punto del mundo con una baja latencia y además son indestructibles. Son tan grandes, con tantos miles de satélites, que a lo mejor un enemigo puede destruir uno, diez, cien satélites, pero no puede destruir mil satélites. La guerra en Ucrania ha sido el primer campo de pruebas para la utilidad militar de una constelación de satélites. De ciencia se ha hablado también en el Museo de la Naturaleza y el Hombre en Tenerife. Se ha inaugurado la cuarta jornada sobre genética, el proyecto dedicado a la molécula del ADN. Va a contar con la participación de investigadores que expondrán cómo ha repercutido su descubrimiento hace 70 años en el avance de la ciencia y la medicina. La COVID ha sido fundamental. La velocidad de las vacunas y todo eso dependió de la prontitud con la que se estudió el genoma del virus y se pudo actuar inmediatamente. Pero luego tiene muchas más aplicaciones. Su aplicación en restos antiguos, su aplicación en poblaciones modernas y genéticas de poblaciones, su aplicación en medicina actual. El silbo y la isla del viento. Hoy se ha estrenado este documental. Es del director trienfeño Tarek Ode y se ha presentado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento del Pinar, en la isla del Hierro. 45 minutos que resume la historia del silbo en la isla del Meridiano. Un trabajo de cinco años que recoge también la labor de recuperación, de conservación. Este lenguaje en la isla. Los protagonistas del vídeo son los propios vecinos y vecinas que hacen un viaje en el tiempo para contar sus experiencias. Lo aprendían en escuelas. Lo aprendían de una manera intuitiva. Escuchando de sus padres, de sus abuelos. Y entonces ellos sabían que tenían que aprenderlo sí o sí. Y eso es lo que nos cuentan. No había el teléfono, no había nada sino el silbido. Pues entonces uno silbaba por necesidad. Se llegó a perder. Pero ahora gracias a estos muchachos que los felicito. Se está otra vez intentando recuperar. Y me da alegría porque son cosas de nuestros antepasados. Y ya ha abierto sus puertas en la Plaza de los Remedios de Yais, al sur de Lanzarote, una nueva edición de la Feria del Libro. Cientos de historias que este año rinden en homenaje al escritor tinerfeño Rafael Arozarena. En la feria, que estará abierta hasta este domingo, comparten protagonismo los clásicos de siempre junto a decenas de libros de todos los géneros. Más de una veintena de escritores desnudarán la esencia de sus obras en esta cita, con el mundo de las letras. La lectura es lo que realmente te va a aportar. Te va a aportar emociones, te va a aportar conocimiento, te va a aportar una vida nueva en cada uno de los libros que te acerques. Hay diferentes librerías de la isla, editoriales, autores. Creo que hay una buena organización este año, gracias a Isla Literaria. Bueno, y en los deportes, es un equipo protagonista, el gran Canaria de baloncesto. Está solo una semana, Daniel Álvarez, de lograr ser campeón, ojalá sea así, de la Euro Cup, nada menos. Casi nada, Marta, ¿qué tal? Buenas noches. Y por si eso fuera poco, además de conseguirlo, delante de su afición, a pedir de boca. Se ha ganado a pulso el derecho a optar a ese título, tras eliminar ayer, también en el Arena, el Juventud. En un partido tan intenso como emocionante, triunfó con suspense hasta el último momento, literalmente, con unos 9.000 espectadores en las gradas. El próximo miércoles, se enfrentará al Tour Telecom de Ankara, para intentar levantar un trofeo que rozó hace ocho años y todavía no está en sus vitrinas. El Guaguas comenzará este fin de semana otra final, la de la Superliga de Voleibol. Líder invicto en la fase regular, mañana viaja para empezar esta serie a domicilio. En la cancha del Río Duero de Soria y en una final, con un formato polémico. Al mejor, no de cinco, sino de cuatro partidos, algo que no parece premiar demasiado al más regular durante la temporada. Un formato que además, ya se imaginan, no gusta demasiado en el Guaguas. Hoy vamos también a ver los goles de la tarde en primera, que son, ya te digo, Marta, un montón. Bueno, pues, mucho que ver hoy en el Tiempo de Deportes con Daniel Álvarez. Hasta ahora. Seguida. Bueno, hablamos del tiempo. Desde luego, se habla mucho estos días porque las temperaturas en gran parte de la península han superado ampliamente los 30 grados. Aquí en Canarias también se ha notado calor, menos, eso sí. Y coincidiendo con ese inusual episodio de altas temperaturas, el Ministerio de Sanidad de la Comisión de Salud Pública ha decidido adelantar dos semanas la entrada del plan contra el calor. Estaba previsto que empezara el 1 de junio, pero va a hacerse finalmente el 15 de mayo. Será cuando se active este protocolo a nivel nacional. Se implementan mecanismos de vigilancia para empezar. Y aquí no ha hecho tanto calor, pero ha hecho calor. Está a 30 grados de máxima en Gran Canaria, en Fuerteventura, pero mañana, Victoria Pérez, todavía podríamos tener incluso más calor. Eso es, Marta. Máximas locales rondando y superando esos 30 grados. Mañana el sol volverá a ser protagonista. Todavía veremos, es verdad, algunas nubes a cotas bajas, principalmente por el norte. Quizá también en algunos puntos del sur de las islas, por la mañana. Al final de la tarde también llegarán algunas pinceladas de nubes altas por el oeste. Vamos a ampliar toda esta previsión después de los deportes. Y hacemos pan en el horno tradicional en Lanzarote. Hasta ahora. Puede ser nada, llega Victoria Pérez. Nosotros nos vamos a ir ya, pero antes les hablamos de la saxofonista y compositora británica Yolanda Brown, que está actuando justo hasta ahora en el Espacio Cultural de Caja Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. Brown desde acá porque compone melodías de fusión con todos los géneros. Riggi, Jazz, Soul ha sido ganadora. Importantes premios al mejor jazz. Esta actuación forma parte de la sexta edición del ciclo Pasionarios 1023. Con Brown nos vamos. Pasen una feliz noche. Les esperamos de nuevo mañana. Adiós. Adiós.